Hola, muy buenos días, vamos a una función de lucha libre a municipio de Melchor Ocampo con Rafa el Maya, en la mañana tuvimos workshop de maquillaje y ahorita nos cambiamos de volada y ya vamos con Rafa el Maya para la función de hoy. Está bueno, viene Canek, portagón, grandes estrellas, bonito día. ¿Todo 100 de 10 que sí me lo puedes también dar combinado? Sí, sí. Y, ahí, cuidado, y regálame una bolsita por si no me lo acabo. Miren nomás, gracias a mi doctor. Miren nomás mi pequeño helado de Melchor Ocampo, medio litro, 15 pesos, solo en México, qué bonito. Estamos en Melchor Ocampo y buscando una coca cero que no hay, aquí no venden, en ninguna tienda ya está una vinatería y no, no hay coca cola cero para Rafa el Maya que es la que toma y no, no hay por aquí, aquí no existe. Nada, no hay, no existe. Melchor Ocampo, yo creo que todos son muy sanos y qué bueno que no tomen. Pero bueno, se va a quedar con las ganas porque aquí ni Oxxo para cafecito ni coca cero, ni modo. Estamos en el pueblo de Melchor Ocampo, seguimos con la misión de encontrar un café del Oxxo o una coca cola cero, que es la que toma Rafa el Maya, pues como cábala, como mientras dura la función, como revitalizante, no sé. Y pues, realmente hay un Oxxo cerca, nunca habíamos tenido problema de encontrar. Y ahorita sí, aquí en Melchor Ocampo no venden coca cero ni Oxxo, el Oxxo está lejísimo, dicen. Entonces voy a la bodeguita, que no está tan cerca también, pero bueno. Y pues, a ver, ojalá lo encontremos. No hay, no hay, no hay. Sí, ahí está. Lo logramos, lo logramos. Aunque sea pequeña, no importa. Aquí vemos la llegada de Octagon. Aquí vemos la llegada de Octagon. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues resulta que todo iba muy bien, tercera lucha y que se nos va la luz. Ni modo, son cosas que pasan. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Nada más que no prendieron las principales que van arriba del rim. Pero bueno, creo que ya está llegando la luz. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Just hit! ¡Gracias!